La verdad es que todo está consumido, pero déjenme decirles algo. Hace unos instantes estaba con un compañero voluntario de Estanzuela y me dice, es increíble la palabra de Dios, me dice, porque las Biblias están intactas. Es en serio, las Biblias están intactas y es algo que realmente no tenemos palabras para decirlo. De ahí están las santas escrituras y la verdad es que es de admirarla. Gracias.